En este sentido, quizás la novedad más importante es anunciar que a partir de mañana se abrirán las playas para un uso de actividad deportiva individual, o sea, para ir a correr y también para hacer natación, en el horario de la mañana, de 6 a 10 de la mañana, cuando se pueden practicar actividades deportivas, pues en ese momento se podrá hacer esa práctica deportiva, como decimos, para uso individual. En ese sentido, pondremos dos accesos en cada playa, habrá un control de guardia urbana para poder gestionar esos accesos y también dispondremos de un lugar específico para los federados. En el caso de los federados, ellos también podrán utilizar el horario de la tarde para hacer la práctica deportiva, tendremos un punto de acceso para federados en la Plaza Bogatey para poder también dar respuesta a esa situación. En ese sentido, recordar, estamos hablando de deporte individual, no deporte colectivo, solo en horario de mañana, no se puede ir a la playa en coche, no podemos desplazarnos con vehículo para hacer una práctica deportiva, con lo cual estamos hablando de práctica deportiva de proximidad y tampoco las podremos usar para pasear, para hacer un picnic o para otras actividades. También situar que estaremos en una práctica de la natación bajo la responsabilidad de cada persona, con lo cual no habrá servicio de socorrismo, eso es lo mismo que nos pasa durante toda la temporada de invierno, que no hay ese servicio de socorrismo y con lo cual estamos en el ámbito de la responsabilidad individual, con lo que también contamos que evidentemente quien haga ese uso son gente que tiene que conocer perfectamente todo el ámbito de la natación, pero que en caso de emergencia, pues el 112 evidentemente es el teléfono de referencia para cualquier inconveniencia que puedan tener. Y en ese sentido, apelar a la corresponsabilidad, porque esto es una mejora para toda la franja deportiva que teníamos, va a ser una sociedad donde se practica mucho el deporte, con eso ganamos un espacio muy importante de relevancia que nos tiene que permitir poder esponjar más, poder tener más espacio para evitar aglomeraciones, pero evidentemente con la máxima corresponsabilidad posible y la máxima comprensión.